¡Aplausos! A la comparsa Tierra del Sol, en la modalidad de fantasía, su director, Adrián Gómez, viene desde el municipio de Baranova. A la comparsa Tierra del Sol, en la modalidad de fantasía, su director, Adrián Gómez, viene desde el municipio de Baranova. Es la comparsa Funouting en el Valle, es una comparsa de tradición popular y su director es Carlos Maldonado, vienen desde la ciudad de Valledupar. ¡Qué chévere! Es la comparsa Funouting en el Valle, es una comparsa Funoting en el Valle, sí. Así es. Es una comparsa de tradición popular y su director es Carlos Maldonado, vienen desde la ciudad de Valledupar. ¡Qué chévere! ¡Vamos! 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 dueños de la casa Quince, ¿tenemos una comparsa más? Un recorrido por el departamento del Atlántico del municipio de Maratí Impacto Caribe Tradición Popular bajo la dirección de Julio Moreno Teatro Deatro La historia es un ramo Deatro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Negro Deatro La selección No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.